El grupo de WhatsApp familiar va, y viene con mensajes que ponen a Casa Real en alerta. La princesa Leonor, 18 años, y la infanta Sofía, 16 años, cobraron gran protagonismo en el último año. La mayoría de edad de la heredera a la corona dejó en claro que el camino que está recorriendo es fundamental para la construcción de su renado, es por ello que desde Zarzuela se cuida cada detalle. Quien perdió un poco de brillo es Victoria Federica, 23 años, su decisión de dar un giro a su imagen terminó por desdibujarla. La hija de la infanta Elena fue una de las grandes ausentes en la celebración familiar por los 18 años de la primera en la línea de sucesión. El objetivo de Vic no era despreciar la invitación de su prima, sino dejar en claro que cuando los vínculos no atraviesan el mejor momento es importante mantener las distancias. Victoria Federica pone en marcha una reunión cumbre. En las últimas horas se pudo conocer las intenciones de la influencer. Al parecer heredó de la reina Sofía la necesidad por tener a la familia reunida. La iniciativa se planteó en el grupo de WhatsApp que agrupa a los primos borbones. En este grupo comparten risas y como es de esperar se fue el medio a través del cual se revelaban lo sucedido en la gran noche de la princesa Leonor. Durante la infancia crearon vínculos muy estrechos, y si bien la vida los llevó por diferentes caminos los sigue uniendo a aquellas experiencias que de pequeños disfrutaron. En esta ocasión, la creadora de contenidos planteó la idea de reunir a todos los primos en una merienda, cena en la previa a la Navidad, que incluya a la princesa Leonor y la infanta Sofía. Tanto la infanta Elena como la reina Sofía celebraron la propuesta de Victoria Federica, ya que en muchas oportunidades busca dejarse entrever una mala relación entre los primos. Incluir a la heredera a la corona, y a la infanta Sofía es todo un desafío. Sin embargo, Vic confía en que sus primas no querrán dejar de lado esta cita que las volverá a la infancia en un abrir y cerrar de ojos. Victoria Federica y su nueva ilusión. La vida amorosa de Victoria Federica es motivo de gran interés para la prensa rosa. Según la última información, Alex Rekord sería el joven que la acompaña en este sentido. Tiene 24 años y es aficionado al mundo taurino, al parecer fue esta pasión la que unió en sus corazones. Te interesa farmacera aquí, a la.. Tiene 25 años y a medida que la ciclo estuvo. Sí, las 3-6, 20 inches. Qué fácil de' la tele seclean los de los días. Gracias.